¿Cuáles son los comportamientos que vi yo que pueden aparecer de la acción de mano en mano? De la acción de mano en mano puede venir una acción de penetración, una acción de tiro, una acción de rol, una acción de pase, una acción de puerta de atrás. Entonces, los comportamientos que vienen de una acción de mano en mano son bastante diferentes y eso es lo que genera que sea una acción táctica bastante rica. Se pueden hacer en distintos lugares de la cancha. Ahora, no es una acción estandarizada que se debe realizar en un lugar determinado, sino que este año pudimos implementar, teniendo un jugador que lo hacía muy bien, sobre todo un 4 que lo jugaba muy bien, que era muy versátil en el manejo del balón, notamos que podíamos utilizarlo en distintos lugares de la cancha. Lo vimos que se puede realizar tranquilamente en el eje de cancha, con los jugadores que nombré anteriormente, que puede ser un 4, un 2, un 4, un 1, un 4, un 3, a 45 grados en el eje. Vimos también que se puede hacer en el poste bajo, que eso es lo que vamos a ver hoy también, acciones de poste bajo con mano en mano. Vimos que se puede hacer de poste bajo con jugadores viniendo del lado opuesto, lo que genera una bastante amplia gama de oportunidades para desempeñar esta tarea. Otra cosa que favorece la acción de mano en mano es que en momentos de cierre, en momentos de cierre de cuarto, en momentos de cierre de partido, en momentos de final de posesión, genera algunas alternativas que son buenas para sacarle provecho. También en acciones especiales como de lateral, como de fondo, o como en acciones de ataque versus presión, la implementamos este año. Así que voy a tratar de hacerles un paneo de lo que considero poder tener un contacto grande con el alero que va a jugar la situación. Y lo que vamos a hacer ahora es simple. Recepción, parada, un tiempo, vos haces una finta, y en el momento que haces una finta, venís a jugar una acción de mano en mano. Lo primero que vamos a hacer es, el hombre que tiene el balón, el hombre que tiene el balón va a hacer una acción de pivot, va a hacer una acción de pivot y le va a entregar el balón, protegiendo con la espalda al supuesto defensor, el balón se lo va a entregar con una mano, y acá hay un punto que es una de las cosas que aprendí de un jugador, o de dos jugadores en realidad, que jugaban bien en las temporadas cuando... Ir a buscar, tratar de generar una acción de cambio. Por lo tanto, ahí ya se empiezan a dar dos acciones. Una, el juego de mano en mano de espalda, y la segunda, el juego de mano en mano de frente. La diferencia, repito, es jugador apareado, jugador defendido, con menor distancia, jugador de espalda, protegiendo el balón, generando que el defensor no tenga una cercanía tal, lo cual me genere peligro a la hora de recibir. Y la segunda es distancia, mayor distancia, jugar de frente para generar un mejor desajuste y tratar de generar un cambio. Vamos con la primera acción así.